Estamos con el señor Eladio Vargas Estela, el popular Chotuanito Vargas y arriba Chota. ¡Viva Chota! ¡Viva Chota! Para ti, linda paisanita, te cantan los quitasueños de Santa Cruz. Yo tengo mi paisanita, que la quiero con el alma, yo tengo mi paisanita, que la quiero con el alma, pero si ya no me quiere, por retirarme se acaba, pero si ya no me quiere, por retirarme se acaba. Mi paisanita querida, tú eres la más bonita, mi paisanita querida, tú eres la más bonita, eres como una estrellita, que alumbra de mañanita, eres como una estrellita, que alumbra de mañanita. Éxitos y más éxitos, desde Sausel Bamba, así cantan los quitasueños, alegrando tu corazoncito, mi amor. Quisiera yo retratarme en la palma de tu manito, quisiera yo retratarme en la palma de tu manito, para que de esta manera nunca me eches al olvido, para que de esta manera nunca me eches al olvido. Que triste en esta vida, querer y no puede ser, la culpa tienen tus padres por hacerme padecer. Que triste en esta vida, querer y no puede ser, la culpa tienen tus padres por hacerme padecer. Que triste en esta vida, querer y no puede ser, la culpa tienen tus padres por hacerme padecer. Que triste en esta vida, querer y no puede ser, la culpa tienen tus padres por hacerme padecer. Que linda es nuestra tierra de Saus de Pampa, bajo suce olivos, salud, salud, Jorge Suce Uriente, por nuestra linda tierra. Que bien se baila con los quitasueños, con cariño para ti. Que bien se baila con los quitasueños, con cariño para ti.